Con la bandera de Venezuela al hombro, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aterrizaba a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Madrid, España. Después de más de mil días privado de libertad y tras una huida que calificó de película, primero a Colombia y finalmente a España, se reencontraba así con su esposa y dos de sus hijas. Hoy cuando llego a España me siento libre. Voy a contribuir en el exilio a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen, de esta dictadura. Venezuela está siendo víctima de un régimen coludido con el narcotráfico. En libertad, el político venezolano hizo un llamado a la unidad y a la autocrítica de los partidos de la oposición. La dirigencia de la oposición a la que invito desde España a hacer un ejercicio de autocrítica para rectificar. Ledesma dedicó también duras palabras a la mediación realizada por el expresidente español Rodríguez Zapatero. Desde que llegó el señor Zapatero, hay más presos políticos en Venezuela, ha habido más muertos en Venezuela. Si el señor Zapatero hubiese alzado su voz para que los venezolanos hubiésemos podido realizar el referéndum revocatorio, nos hubiésemos ahorrado las 100, 230 muertos. A su llegada a Madrid también lo esperaba el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien ayudó al político opositor a huir primero a Colombia y después a España. Ledesma se escapó de la cárcel, se le escapó de la cárcel a Nicolás Maduro. Precisamente mientras el exalcalde de Caracas volaba hacia Madrid, así respondía Nicolás Maduro. Hoy se nos escapó Antonio Ledesma, Antonio Ledesma, el vampiro volando libre por el mundo. Ahora se va el vampiro, protegido, dicen que para España, a vivir la gran vida, compadre. Pocas horas después de pisar Madrid, Ledesma fue recibido de forma privada por el presidente Mariano Rajoy, quien ha manifestado su respaldo a la oposición venezolana. Para Antonio Ledesma, su aterrizaje hoy aquí en Madrid es sólo el principio de una nueva etapa como exiliado político. No se quedará en España, pues como nos anunció, está dispuesto a recorrer el mundo para seguir luchando por la democracia en Venezuela. En Madrid, España, Lourdes Telles, Univisión. Lourdes Telles, Univisión.